¡Buenosders! ¡HINDY Bru historical, y el arte! ¡ s.i.o! ¡Cantioso del arte, en el arte tenemosimos todos! ¡Brinathos conmigo! ¡Mir 1300! ¡Apertención, y de 4 horas! ¡A terus! ¡. ju civil, y el arte, en el arte! ¡S.I.O! ¡Mir control, en el futuro del arte! ¡Vamos a recordar que o a veces quede ser sus gratis! ¡Afexiva! ¡Anda! Esa saxofón sería un excelente beat. ¡Afexiva! ¡Afexiva! ¡El que no salta! ¡El que no salta! ¡No andando! ¡Afexiva! ¡De aklоты arriba! ¡Málvate ahora! El que hace falta lo amara la señora Si la negra quiere un apuncia loco, se la va a matar Si la negra quiere un apuncia loco, se la va a matar Se la ha matar, se la ha matar, se la ha matar y la negrina que te arrepiora y con los frances y la negrina que te arrepiora y con los frances y la retoja, y la retoja y la retoja es la primera y la retoja 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 Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, en el tiempo que ha estado en las dos políticas, ahora vamos a poner un abrigo, para estar saliendo, para estar saliendo, para estar saliendo. Frente, frente, secorro, frente, frente, secorro, tomo con la jefa, culo, papelillo y de otro al encendedor, trabajo en equipo, eso es lo que quiero, así se que no hay mejor. Frente, frente, secorro, frente, frente, secorro, tomo con la jefa, culo, papelillo y de otro al encendedor, trabajo en equipo, eso es lo que quiero, así se que no hay mejor. Como, cuando estamos, veo loco, hay que ver ese ángulo, ¿no? Sácate, sácate, pollo, sácate, sácate, coño. Con tu tarjeta, tu encendedor, se apena contra un bolso, un trabajo en equipo, todos los jugueros, en malas, coño, y sácate, sácate, coño, malas, borraso, sácate, sácate, coño. Todo tan grande, tu encendedor, se apena contra un bolso, un trabajo en equipo, todos los jugueros, dejarán como yo. Mira para llegar, nacido, baila, 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 y fino, y adelante, vamos, y dos, 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 y dos. ¡Ufria, cumbria! ¡Ufria! 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 ¡Muchas鐵as! Cumbria! ¡Ufria! ¡ieranle a Heaven. ¡Ufria! ¿Ufria! ¡UUFria! para la playa, huevo ya, ah, ah, y qué es lo que falta, qué es lo que falta, en la tucuna, en la tucuna borracha, para qué, para que hay ni la marcha, en la playa, en la playa, el Miguel se furió, y se agordó, y se puso esta cumbia borracha, tienen la tucuna, ella se c Roma a bailar, y no se quiere bailar, ella quiere esta cumbia duyla, para poderse bailar, y le da para poras, Y de la parajoa, ella muere la cola Pero baila sola, ella se busca bailar Y no se te deja, ella es una cunca cunca Para ponerse a bailar He echado borracho Desde los vientos vasos Y de la parajo, ella es una cunca Y de la parajoa En la parajoa Y encima En la parajoa Ahí va el encargo, la escondida del bajo, tenima, todos los cargos que tienen los pan, bolina, la tabarra, el pueblo querido, va a eso, a los encargos de la base de Brasi, los borrachos, un piante, creo que en el aguante, en el oro, ahí, en el cerebro, en el figura, no le di color, esta guapa, no me da ni color, no la veo pasar, no me da ni color, esta guapa, no me da ni color, no la veo pasar, no me da ni color, no me da ni color, ni todo el barrio sabe, que te dije, que te, maloló, un oro que te lloró, no contó, que te lloró, con mal olor, teniendo boletiría, con olor a la cantería, que no, no le di color, gole, 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 go Todos los banderas van a lanzar a la mesa de la canta junca, la canta junca, la canta junca de la canta junca. Para que vengan y hay una marcha en el campo. En el campo Gracias a la abracha Bueno, va a recibir obtenida Bueno, de los primeros temas del grupo Juan Marte Vierte 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 Juan Marte Vierte